Hola, ¿qué tal amigos? Estamos todos esta tarde, nos encontramos con una persona de verdad que admiramos, un joven talento, pero vamos a hacer una específica presentación, ¿estamos con? Grupo de San San. ¡Ay, qué bonita presentación! Estamos aquí muy contentos, gracias por estar aquí, y bueno, financiamiento, terminó la producción para que todos ustedes se lo disfruten. Así es, muy buen momento. Bienvenido, primero que nada, bienvenido a nuestro país nuevamente, tú ya vives aquí, eres de casa. Yo me siento como en casa, yo me siento como en casa, y cuando pasa mucho tiempo que no vengo a México, ya extraño la comida, extraño el ambiente, extraño la gente, extraño la gente, porque en presentaciones disfruto mucho cuando la gente llega a mi canadina con el soporte, cuando disfruta de mi música, cuando baila, cuando canta, cuando dedica mi canción, así que eso ya me digo, hace parte muy importante de mi vida. Tú eres un talento colombiano joven, ya obviamente que estás interactuando con el público mexicano, con las condiciones, ¿cómo te has recibido? ¿Cuántos años llevas en el mundo musical, en el mundo de la música? Bueno, mira, yo tengo, racionalmente en la música, 15 años. ¿La ciudad? ¿Cuántos años llevas? Y hace, yo empecé, yo empecé que los 13 años, agraré mi primera canción, y agraré mi 28, y desde los 15, por primera vez que hice eso bastó, con los 15 años, recetas que me agraré mi familia, en México me agraré mi palca de su mundo. Y desde que, desde mucho, hace mucho tiempo, yo estoy viviendo, vamos, con eso, con eso, con eso, yo hice éxito con nuestro aspecto Ares, con mi gota de lluvia, y bueno, aquí hoy tengo la posibilidad, y la oportunidad y la ambición de presentar la nueva producción que ha tenido el estilo de vida. ¿Tú te imaginaste que te pusieras en México cuando tú llegaste en México? Venden muchas personas que quizás no son 100 cientos al cero, pero 100 cientos al cero. ¿Condiciones clásicas, pero en tu voz? Bueno, mira que cuando uno no lo conoce, uno se idealiza muchas cosas. Y también a mi cortada, yo tengo 15 años, yo tengo mucho miedo de tener que explorar territorios nuevos. Mi carrera empezó en mi ciudad natal, en Cartagena. Después nos trasladamos hacia la ciudad de Barranquilla, donde también tuve la conversación especial. Pero a la hora ya de salir de mi país y explorar un país nuevo, me da sentir mucho temor, mucho miedo. Yo tengo miedo a recibir la gente. Pero en ese momento, se encuilla conecté con el público que nos mandamos. Y esto me ha dado la razón, porque han pasado 13 años, y aquí estamos todavía en suelo meditando, trabajando y viviendo la música que me gustó. Además de tu ser el ser propio de la música sincera, eres como un cópico, haces tus propios temas, tomas esa parte. ¿Cómo descubriste esto que te gustó buscar con una canción? Escribir canciones no creo que sea muy fuerte. Pero ya tengo varias canciones escritas, en unas que he grabado yo, en otras que me han grabado otras artistas, como Maelo Ruiz, que viene en la producción de una canción mía. Y eso viene de mi papá, porque mi papá escribe la completa canción de artistas, que me gusta mucho, no sé, porque yo me gustó artistas. Entonces, digamos que me enfoque, es lo que yo digo, mi papá escribe, mi hermano escribe con el poder, pero yo me voy a quedarme atrás. Entonces, hice una canción, la última canción que escribí, que grabé yo, se llama Quiero olvidarte. Y lo hice un poco de... Quiero olvidarte, y pensé olvidarte, busco mil formas de sentir, No quiero olvidarte De los sitios más importantes que tiene Latinoamérica Y tuve la bendición de poder estar participando ahí con el maestro Alberto Arro que me hizo la invitación Y bueno, para mí es un honor, es un placer y es una bendición poder estar visitando con el pueblo mexicano en un escenario tan lindo como es de la historia ¿Cómo te invitarás? No, la verdad no Ayer no lo esperé tan pronto, pero sí que aseguró que me viví ese momento como lo mejor, una de las mejores cosas que me va a hacer en Nicaragua ¿Y fue a mi época que no? No, orgulloso, orgulloso Ese dividido, porque ahí creo que vamos a vivir más pronto el trabajo, sale ahorita en octubre Así que ya estoy ansioso también por ver ese trabajo, el resultado de ese trabajo que hicimos Pues felicidades, muchas gracias por venir nuevamente a nuestro país ¿Qué le quieres decir a tu público, tus redes sociales, tu nueva producción, que te sigan en YouTube? ¿Cómo va a ser esto? Claro que sí, me pueden encontrar todas mis plataformas y tal, como el Víctor de la Salsa, todas mis redes sociales también en YouTube Suscríbete al Seminar al Víctor de la Salsa y voy a estar escuchando y viendo todos los videos porque está produciendo el extraño, no solo este audio, sino el Víctor de la Salsa y no solo este audio, sino el Víctor de la Salsa Oye, por último, ya para concluir, estarás también en todas las tiendas virtuales, Spotify, MP3, todo, ¿no? Todo, en todas las plataformas, Spotify, Facebook, YouTube, en toda la plataforma en contacto, ahí están escuchando Y en todo el público, el son musical, el padre de Seminera, están pandíos, yo en mi vida ¿Y el disco físico, cómo lo pueden hacer? También, también, en el mes de octubre o noviembre está llegando el video ¿Y el disco físico? El disco físico, ¿no? El disco físico, ¿no? Muchísimas gracias, mucho suerte, y gracias por conseguirlo Gracias a ustedes Gracias Gracias